Oye, bueno, está en la cagada en Chile, y literal, está en la grande. ¿Por qué razón? Porque muchas personas de ustedes, obviamente, que viven en diferentes países, han tenido ganas de hacer justicia en sus propias manos. Y ya sea para algunos que defiendan esa tesis, como otras no, la verdad es que dan ganas de hacerlo muchas veces. En este caso, pasó hace poquito aquí en Chile, vecinos de Maipú frustraron Portonazo. Portonazo es una palabra, aquí en Chile se ocupan muchísimas palabras para ocultar lo que realmente es, pero en pocas palabras, es un asalto. Es un asalto cuando te quieren robar el auto o alguna cosa así. Es muy especial, porque esta vez, los vecinos hicieron justicia en sus propias manos, amarrando a los ladrones a un árbol, de forma colosal, y como la vieron, obviamente, en la miniatura, que no es fake, es de real. ¡Vamos con todo, chicos! ¡Esto es Mega! ¡Y vamos a full! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, fueron los propios vecinos quienes, utilizando algunas cuerdas, algunas sogas, decidieron amarrar a estos dos delincuentes, dos adolescentes, uno mayor de edad, otro menor. ¡Luego, mira cómo están amarrados! Díganme, no puedo ser el único que le gusta ver esta cuerdad. Están amarrados en el árbol. Claro, intentar protagonizar el rodo de un vehículo mediante la modalidad Portonazo. Según lo que ha podido determinar personal de carabineros, estos dos delincuentes, entonces habrían abordado una motocicleta, y habrían entonces en calle Hermanos Carrera intentado realizar el robo de una camioneta a una mujer que estaba llegando a su domicilio. Ah, ya trataron de robar una camioneta, vinieron en moto. En Argentina me parece que se ocupa el término motochorro, ¿no? Algo así, déjenme en su comentario si es así, pero me parece que sí. Pero aquí los carabineros lo mandaron bien en la mierda y ya estaban amarrados. O sea, se lo entregaron así. Señor policía, ahí están los huevones. No tienen ni que buscarlo. Estos dos sujetos iban acompañados de otras dos personas que iban a bordo también de otra motocicleta. Sin embargo, esa es la propia víctima, quien al ver la presencia de estos delincuentes comienza a activar la bocina de su vehículo. Y ahí es cuando salen efectivamente los vecinos al percatarse de esta situación y logran retener finalmente... Oye, mira cómo están amarrados ahí. ...a dos al menos delincuentes y que fueron amarrados entonces a un árbol. De ahí se llama entonces a personal de carabineros quienes finalmente concretan la detención de estos dos individuos, mientras se está trabajando, por supuesto, para tratar de determinar la identidad y el paradero de los otros dos sujetos que se dieron a la fuga. Tuvimos la oportunidad de obtener declaraciones... El problema de esto aquí en Chile es que ya, ok, se han preso, pero la verdad es que ni siquiera es eso. O sea, los ponen un ratito allá, si es que tienen antecedentes, algo más fuerte, una multa y lo sacan hacia afuera. Y si no tienen antecedentes, automáticamente, por ser primerizo, lo dejan libre. Entonces, como que no hay real, no hay real, ¿cómo se podría decir? Real ley que caiga entre ellos, o sea, sobre ellos. La verdad es que no existe eso, ¿no? Por parte de personal de carabineros quienes entregaron también más antecedentes sobre esta detención ciudadana y los invito a que escuchemos parte de aquellas declaraciones. Ajá. Una vecina de aquí del sector, llegando a su domicilio, procedió a ingresar su vehículo a este, siendo abordada por cuatro jóvenes. Ah, eran cuatro, ya. ...y intentaron administrarle su vehículo. Producto de esta situación, la víctima procedió a hacer uso del aparato sonoro y a pedir ayuda a los vecinos. Y los vecinos, obviamente, procedieron a la atención de dos de los cuatro jóvenes que procedieron con este ilícito. Oye, y los amarraron a la mierda, hermano. A pesar que eran cuatro, los vecinos no creo que hayan salido todos juntos en su momento, pero tuvieron que haber estado bien cagados de miedo cuando venía la turba encima de ellos, ¿no? Dos jóvenes lograron darle la fuga. Una vez que Carabineros llegó, estos se encontraban amarrados con unas cuerdas o un árbol aquí en una plaza que se encuentra aquí en el sector. Bueno, les comentaba yo que esta detención ciudadana se da en el... ¡Pero mira, mira cómo está la vida! ¡Sí, está el amarrado entero! En el contexto, entonces, de un intento de robos de vehículos mediante la modalidad de Portonazo, una mujer que iba llegando a su domicilio durante la jornada de ayer en la comuna... ¿Pero qué le habrá pasado? Voy a adelantar un poquitito porque me gustaría saber qué le pasó finalmente a este hombre, ¿no? A ver. Yo traté de cerrar el pestillo, pero ya me estaban abriendo la puerta. ¡Ah, ya! Lo único que hice fue pararme sobre la bocina. Y cuando me paré sobre la bocina, los tipos me tiraron. Me empezaron a tirar y bájate, bájate con todos los carabatos posibles. Me empezaron a tirar de la camioneta y como yo no me bajaba y seguía bocineando, los tipos me pescaron del pelo. Yo estaba esperando que llegara Carabineros porque sí quería hacer la denuncia. No quiero que los suelten, quiero que les pase algo. Trabajo comunitario. Yo no sé si les pasa a ustedes igual, pero en mi barrio, por ejemplo, aquí si yo llamo a Carabineros, a la policía, hermanos, que vienen dos horas después. Y no es broma. Y si es que vienen, muchas veces ni siquiera vienen a huelos. Cualquier cosa, pero que les algo les pase, ¿me entendió, no? ¡Wow! Una actuar bastante violento, sin duda, es el que utilizaron estos sujetos para tratar de robar este vehículo. Sin embargo, y gracias a la ayuda de los... ¡Buena! Si no, finalmente se logra la retención de estos dos adolescentes quienes durante esta jornada fueron... Es buenísima. Yo recuerdo un caso que hubo aquí en Chile también, pero que mataron, mataron a los... ¿Cómo se llama? A los ladrones, bueno, a los asaltantes. Se los pitearon. Así como que la gente dijo, ya sabes qué, me aburrieron estos chichitos. Y lo hicieron bien, pero bien a la mierda, la verdad. Entonces, yo creo que justicia por sus propias manos. Obviamente que... No sé, yo sé que la gente va a estar muy en contra, mucho a favor, pero la verdad es que las autoridades no hacen nada. Muchas veces, vuelvo a repetir, quedan libres después de esto. O sea, no hay algo diferente. Quiero ver si sale por aquí, ok, si quedaron en libertad o no quedaron en libertad, ¿no? ¿De qué sirve que la justicia? Tampoco se puede tomar, a ninguno de los pobladores, tomar justicia por nuestra parte. Sí, por acá yo tengo entendido de que igual han hecho algunos robos a transeúntes, cosas que no pasaban. El barrio acá es más seguro, es más tranquilo, ha sido siempre más pacífico este lugar. Vamos a cambiar radicalmente de tema y les vamos a comentar ahora sobre la detención en que logró la policía de investigaciones de una banda delictual que haciéndose pasar por falsos de policías, protagonizaron... Yo no sabía esto, esto es como un plus al video, güey, ¿de verdad? ¿De verdad? ...ficticios, evidentemente, con la intención de robar diversas especies y sobre todo droga. Este hecho queda al descubierto del pasado mes... Güey, se hicieron pasar por policía. ...occurre el pasado mes de septiembre cuando los individuos llegan hasta un edificio, se identifican como detectives de la policía de investigaciones... ¡Ah, hasta ahí queda, ¿no? ¡Hasta ahí queda, güey! No, 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 así queda. ...muestran al conserje una placa que se está tratando de determinar si es que es real o no y efectivamente logran la sustracción de algunas especies y sobre todo droga. Tuvimos la oportunidad de obtener declaraciones por parte del fiscal a cargo de esta investigación y por supuesto también de la policía de investigaciones quienes entregaron más antecedentes sobre esta diligencia. Pero lo atraparon, ¿no? Ahí procedieron a intimidar a la víctima, a esposarla, a golpearla y sustrarla a diferentes especies. Producto de esa circunstancia, con funcionarios de la VIPE, de la Policía de Investigaciones de Chile, realizamos un trabajo investigativo tanto de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas, así como también diferentes seguimientos que permitieron en este caso detener al autor del delito de rumbo, así como también a otro imputado. Los detuvieron, weón, los detuvieron. Y yo creo que los policías después les sacan bien la mierda, ¿no? Porque ya se hacían pasar por su mismo... Por ellos mismos, weón. Esto es impresionante, ¿no? ¿Cuál de las dos noticias te llamó más la atención? La verdad es que a mí me gusta mucho la primera. Sí, yo sé que soy un weón como que me gusta... No soy violento, pero me gusta ver que lo huelen, lo amarren y todo eso, no sé. Déjame su comentario. Ultra mega genial, fabuloso like. Nos vemos en un próximo, querido video. Si te gusta esto, suscríbete. Claro que sí, si te suscribes, tienes opciones diferentes, obviamente, a las personas que no se suscriben. Y obviamente, de la misma forma, te alerta cuando subimos nuevos videos. Nos vemos en un próximo, ¿quiere video? Apóyame. Si eres de Latinoamérica, obviamente, apoya a los creadores de habla hispana, de tu misma tierra. Nos vemos, gente linda. Bye to bye. ¡Adiós!